muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a y me puse a evolucionar todos los de limón que tengo en el equipo tanto en el equipo en el grupo en el equipo principal como en la reserva a excepción de betamón el cual falta mucho si es otro betamón resulta que tanto automón y gasomón pueden evolucionar bien y ese es el objetivo que quiere devolucionar lo hace a gasomón pero todavía no tengo el nivel así que bueno y esos dos y y ya está a esos dos los de evolucioné por huella de cámara igual que a opto que era el primer betamón que teníamos pero la de evolucione auto automón y ahora si llegó el momento de hablar con pie es el centro de recepción donde nos ocupamos de las misiones solicitadas por la sede de la unión y ahí está todas las misiones que hemos completado ingresa al torneo de al torneo normal en el cual tiene cada una de esas tareas en el túnel sumergido fue donde punchy gods fue una fue una túnel sumergido por su cuenta y ahora vamos a explorar el valle límite si hacer la búsqueda les mencioné que en el anterior capítulo de digimon world 2 termine con las misiones para digimon bestia y después fuimos a un alto al dígico liceo a realizar una una prueba y ahora somos a ver bronce si como ven estamos somos a ver bronce antes éramos también normal ahora estamos a ver 12 podría decirse que estamos a nivel de su que kiyo y kaku en el mismo rango que su que kiyo y kakumi acabamos de ser informados de que otra de diaria ha aparecido en el mundo digital nos decimos no están llamando a la nueva de diaria valle límite vaya límite deberíamos ir a verlo tenemos que averiguar si es seguro su que kiyo kakumi vosotros por favor ir a investigar la misteriosa de diaria inmediatamente si señor a la orden te he estado esperando jonath su que kiyo y kakumi ya están en ello pero quiero que investigues valle límite la de diaria que ha aparecido recientemente podría ser cualquier cosa solo ten cuidado interesante parece que ya de evolucionaron ya de evolucionada sambamon si ya han recuperado su forma sambamon me imagino que es el digimon de raigo el kamer de oro creo que ese es el kamer de oro ya está el grupo de punch investigando aún sigue investigando lo aún sigue revisando el sistema y bueno aún esos de limón aún no ha recuperado su forma original este siempre ha sido así siempre ha estado así solamente algunos de limón de la de la sala de la unión de la sala de mando fueron los únicos que han recuperado fue el único que ha recuperado la forma y estamos en el mapa mundial y ahí nos podríamos podríamos encontrarnos con digimon sagrados dragón bestia pájaro e insecto planta y es ahí a donde vamos y estamos en el valle límite la nueva diaria aquí no hay nada ahí podríamos vamos a mirar aquí en cofre vamos a pillarlo vamos a conquistar en el 150 todo bien y ahora sí nos encontramos a colomón un digimon en el entrenamiento de la especie dragón o dinosaurio o dinosaurio como dije anteriormente esto fue rápido ahí lo tendremos en cuenta por si acaso nos topamos con digimon de cierto nivel para sí para si de cierre especie para ganar experiencia de esta especie y me he ido así sin más bueno no pasa nada si no hay nada por aquí tenemos a pillomón tenemos a pillomón pillomón otro pillomón tres pillomón noche de burbuja noche luna de dos golpes cae a por cierto ese bomber manning mon ese fue apareció en digimon sabers el de también conocido como digimon data squad el cual en ciertas versiones fue reemplazado por citrus mom por razones supongo que de terror y por cuestiones como de terrorismo o algo por el estilo decidieron cambiar puede que en la versión originales este bomber manning mon pero en otras versiones fueron reemplazado por citrus mom un dj a 150 a esas alturas para que dj a la vuelta no me acuerdo para dónde ir pero voy a mirar por aquí se podría ir por el otro lado no hay nada he ido por el camino correcto vamos a mirar los resultados de la digi granja casi todos llegaron al máximo meca lo dejé en el banco y ahora si muy llenos la ración diaria de digicomida los digimon de los novatos como que consumen dos dos raciones de digicomida están muy llenos y ahora si el digicampo es para la digicomida un chamamon es parecido a gogurimon ahí tenemos a gogurimon el digimon insignia de la franquicia este agumon tiene unos rasaletes rojos parecidos al agumon de digimon data squad el agumon no se va a salvar ni por mucho ni aunque resista la garra espiral vamos por ese cofre primero tenemos el billar 150 t no se necesitan ahí están ups por aquí no hay nada hay que entonces vamos a subir por aquí quita me toque con unas piedras como que más gargurimon aprendió la una habilidad nueva y ahí estamos en otra área y estamos cerca del jefe vamos a ir a donde está el cofre y tenemos el escudo que es para digimon sagrados así que no puedo equipar ninguno de los compañeros ah y tenemos a si a salmón al principio me parecía muy difícil quizás porque me enfrentaba a él con digimon novatos o como era la cuestión o no estaba suficientemente leviado y tenemos algo común a nivel 19 y metamón al nivel 19 solamente faltan dos niveles para poder ir y evolucionar a que somos y ahora sí a las escaleras y vamos a curar antes de nada vamos a ir a curar los SP ups dije SP me equivoqué acabo de desperdiciar digimon vamos a usar digimon si va a ser lenta así que voy a hacer un corte listo ahora sí ya hemos recargado la el mana y ahora sí llegó el momento de la batalla si 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 bienvenido he estado esperando también de una unión agonizante voy a darte tus nuevas órdenes vaya pero si ese es el que el misterioso virus que atacó ciudad nadir no puedes desafiarme no intentes resistirte así si salmón derrota a este tamer acaban allá este va a ser una serie de batallas Noche de luna Toma Hora de la noche de luna Y bueno, este de gemón lo podemos acabar en un 2x3 Debido al leveleo que tuvimos Al leveleo que hice Y con esta acabamos con Cizarmon Y ganamos Cocuamon Y solamente Octo y Cocuamon aumentados de nivel Fácil y sencillo Tengo que dejárselo a un Tamer de la unión Cizarmon no fue rival para ti Vamos allá Pues, ¿qué te parece eso? ¿Crees que puedes ganar? Por favor ¿Qué es esto? Solo son 3 San Yamamon Jonathan Ayudaremos y dáronos las gracias Es duro tener que cuidar de un gran Tamer Ok Jijiji, qué vigor Pero vuestra existencia no se necesita en este mundo Así que todos seréis eliminados Aquí mismo Y aquí viene Se demuestra al Digimon Se demuestra al Digimon Aquí tenemos a Grimons No pertenece a ninguna especie Vamos a hacerle Noche Luna Ocupa 3 espacios Así que un ataque Que ocupa 3 áreas Puede causarle estragos Hora de la Garra Espiral Bomber Nanimón Como que Bomber Ah, no he visto el ataque nuevo de Magic Gorgamon Pero bueno Podemos mirarlo Ah, Luna En el proceso aprendió Explosión de hielo Pero voy a usar Noche de Luna Siempre uso los ataques más fuertes Pues que haya Fallo 1 Ahí viene el ataque de Grimons Llama al Dragón No, no, esas semicosquillas Garra Espiral Puño Poderoso Llama al Dragón Tal vez si lo debe leer demasiado Noche de Luna Noche de Luna Un crítico Y más Gargamon Va a fulminarlo Ah, olvidemos darle Ah, prendió Garra Apilada Bien Pero este le va a causar mucho más daño Bueno, aunque solamente necesitaba un golpe para acabar con él Y listo Luna ya está al nivel 24 Más Gargamon al nivel 24 Gokumon al nivel 21 Gokumon al nivel 21 Octo al nivel 21 Kofumamon al nivel 20 Y Betamon al nivel 21 Listo para digevolucionar a Guesumon Estuvo cerca Estuvo cerca Es un cambio de cuerpo nocturno Así que gana mejor Me despido por ahora Pero recordad esto Todos perecéis Por la mano de uno de los vuestros ¿Y quién era el tío ese? ¿Quién sabe? Te salvaste gracias a mí Jonas Agradeceme lo de rodillas Ese tipo sí que es creído No hagáis nada que mancille el nombre de los cuervos nocturnos De vuelta en ciudad Informemos a los líderes Vamos a informarle a los líderes Como dijo Kakumi Pero antes voy a ir a Digevolucionar a Betamon Sí Digevolucionar a Guesumon Hay cierto G-mon Como que Guesumon puede Digevolucionar bien ahí con Octomon Como decía antes Vamos a ponerle Pensaba en que La Mardo Pero El formato no lo permite Así que Dejaré así Ahora sí Ya No puede Ninguno de los dos Puede digevolucionar A la etapa Perfección Pero Eso no impedirá Que pueda Que eso Pero para eso Está la Digevolución Un DNA Y ahora sí Vamos a informarle a los líderes Así que ahí nos vemos Así que parece que hemos caído de cabeza A su plan Pero quien Pero y quien rayos era el tío No lo sé Este enemigo Este enemigo Y el enemigo Que destruyó su edad Podría ser el mismo individuo Efectivamente Ahora que lo pienso Me preocupa lo que quiso decir con Perecéis por la mano Los vuestros No presteís atención A tíos como ese No hay forma de saber aún Ya que no podemos comunicarnos Con Ciudad Zenith Ahora Deberíamos cuidarnos De no hablar De tales asuntos A la ligera Sea como sea Aún no tenemos suficiente información Dejamos Nuestra investigación Con cuidado Ahora Jonathan Bien hecho Me alegra Tener un tamer talentoso Como miembro del cuerpo nocturno Espero con ansias Ver tu desempeño en el futuro Se sonrojó Bien hecho a todos Seguí trabajando así Recolectad vuestra recompensa En el centro oscuro Sí señor A la orden Y vamos a ir a A cobrar nuestra recompensa Y dejar el capítulo hasta aquí Si les gustó No duden en darle Un digilike Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!